del manantial ya lo iban a quitar pues la siembra no la quitaron porque hay ton pedoza de lámina no es que ya de hecho la siembra ya está bien jodida también para lo de la es que de hecho la compuerta tú tino así como abre que tiene que quiere que atorar hasta arriba es que está hacia adentro necesitas jalarla para afuera es que ahí se ocupan dos es que ahí y ahí atoraira y ahí ya no ocuparía la sí o sea ahí debería atorar ahí y el otro lado y ahí ya no ocuparía la la como se llama el palo ese si no irá sube lo del otro lado más para que lo atores y ya no se ocuparía bien o Gracias por ver el video.